¡Suscríbete al canal! 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 cuando me ha ido a la vez. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde se ha hecho? ¡Subel! ¿También ha llamado a mi mamá? No no no. Esta es Zubair. Vamos a ir. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿A dónde está? No, no. No, no, no. Gracias por el espíritu. Gracias por el espíritu. Que te digo que es el espíritu de la gente. es ya me la la vez para dar más y las 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 ¿Qué es lo que Dios te ha enseñado? y hay un de hibas y hay y hay y hay ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete!